Realmente una movida muy fuerte dentro de la Cámara de Diputados, por supuesto dentro del Gobierno Nacional, eso es lo más destacado. Vamos a saludar al diputado por Córdoba Federal, Carlos Mario Gutiérrez. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está Marina? Bien, un gusto saludarlo, diputado. Bueno, ¿qué opinión tiene respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país, estos cambios? ¿Es un cambio de rumbo? ¿No es tal cosa? Bueno, lo concreto de hoy, de esta sesión en la Cámara de Diputados, no ha sido otra cosa que aceptarle la renuncia a quien era hasta hace muy pocas horas presidente de la misma, y la posición nuestra ha sido la de abstenernos, la de Córdoba Federal, de abstenernos frente a la nominación de la diputada propuesta, por una sencilla razón, porque no discutimos obviamente la calidad de Cecilia Moró desde el punto de vista ni humano, ni de su militancia, nada por el estilo. Tampoco discutimos, más allá que este sea un punto que muchas veces se somete a discusión, lo que es de uso permanente, diría yo, en todos los ámbitos legislativos, que es que le corresponde a la primera minoría designar a quién va a ser el presidente del cuerpo. Lo hemos hecho porque, incluso agregando a esto el beneplácito de que haya sido designada después de 158 años en que solamente hombres han ocupado la presidencia de esta Cámara, haya sido designada una mujer. Pero no tiene nada que ver nuestra posición con esto, tiene que ver con que cuatro meses antes se haya tenido que apelar a esta situación, significa precisamente la ruptura y una situación de particular gravedad que ha tenido que interrumpirse precisamente por esta decisión del gobierno nacional kirchnerista de proponer a Sergio Massa para el cargo que ha sido propuesto. Y esto está directamente ligado a una profunda crisis de nuestro país que no se soluciona a nuestro entender, ni pone en duda a priori, las capacidades o las voluntades de quienes puedan ejercer, en este caso Sergio Massa como ministro de Economía o Cecilia Moreau como presidenta de este cuerpo, sino que nosotros vamos a apelar, digamos, a que lo que va a corregir esta situación en definitiva es de que el país encuentre un rumbo, que el gobierno nacional encuentre un rumbo definitivamente para sacarnos de la misma y dejemos de estar cuestionándonos todos los días, es decir, haciéndonos la pregunta de si Massa va a tener el apoyo del presidente Fernández, de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como viene siendo en este gobierno que frente a la opinión de uno de sus máximos referentes hay otro u otros que salen a contradecirlo inmediatamente. Esta situación es la que nos lleva a nosotros a obtenernos frente a esta cuestión y a manifestar y a hacer votos para que, ojalá Sergio Massa, no en carácter de superhéroe ni de héroe providencial para nuestra patria, nuestra patria necesita cosas mucho más sencillas, cosas del sentido común que hagan que los argentinos escuchemos que no hay tanta pelea dentro del gobierno, por empezar, tampoco dentro de la oposición, que en vez de tanta cháchara empiece a haber propuestas concretamente de cómo vamos a hacer para salir de esto. Bueno, mientras nosotros esperamos eso, hacemos votos, por supuesto, para que ojalá se consiga esto, porque en definitiva si se consigue quienes vamos a ser beneficiarios directos de esta situación, vamos a ser los argentinos. Carlos, más allá de su rol como diputado, le consulto como referente político si genera expectativa este reordenamiento de gabinetes y cree que puede ser el puntapié inicial para encaminar la situación en la Argentina. ¿Qué cree? Y creo que como el sentido común lo indica, o sea, frente a la situación de caída libre en la que veníamos, la aparición de una decisión de estas características, indudablemente que genera una expectativa. Es como si frente al vacío aparece al menos la posibilidad de una contención y de algo que pueda modificar el rumbo. El tema es cómo se va a desenvolver esto en función de las preguntas que nos venimos haciendo, que ustedes los periodistas vienen haciéndose, en función de una realidad, me parece, y de una opinión en esos términos. Y la pregunta es si Sergio Massa está decidido a ir al fondo de la cuestión a hacer o a tomar todas las decisiones que no van a alcanzar con ser nada más que decorativas, porque el país está muy lejos hoy de poder ser, de absorber una solución que no vaya a fondo en la cuestión. Y ahí viene la pregunta donde si la vicepresidenta o el propio presidente van a permitir que Sergio Massa vaya si es que, en definitiva, muestra, porque todo eso está por verse, si muestra un nivel de decisión en esta dirección. Y en ese sentido, recordemos que Sergio Massa en algún momento compartió la mesa de trabajo con los gobernadores justicialistas, allí estaba Juan Schiaretti. Y usted, por esta cercanía, por este conocimiento, por este diálogo, con esta visión que ustedes siempre pregonan de la defensa de lo federal, ¿cómo lo ven a Sergio Massa? Bueno, nosotros decimos siempre lo mismo, es decir, tanto el exgobernador de la Sota, el actual gobernador de Chiaretti, no nos hemos corrido ni un milímetro, ni a derecha ni a izquierda, en las posiciones que siempre hemos tenido, como hacemos por Córdoba, no solamente en estas cuestiones que ustedes manifiestan, o que vos, Pablo, concretamente manifestás, de la defensa de los intereses federales, de la defensa de los intereses de Córdoba. En todo caso, es Massa quien, en algún momento, tuvo las posiciones que tuvo, o las cercanías con esta visión, y luego, bueno, tomó la decisión de ser parte del gobierno quinerista, cosa que estaba y está en su absoluto derecho de ser parte del mismo. El tema es si Massa recupera aquella visión, ¿no es cierto?, que le expresaba, no solamente a nosotros, a todos los argentinos, en numerosas exposiciones públicas, si va a recuperar esa visión, o ha cambiado de parecer. Y si las ha recuperado, sí, arregló en seguido, está decidido a llevarlas hasta las últimas consecuencias. Y cuando digo las últimas consecuencias, es a torcer políticas que realmente han demostrado, en materia productiva, en materia del resultado inflacionario, en materia de déficit fiscal, etcétera, etcétera, que evidentemente no contribuyen, al contrario. Agravan y han agravado la situación en todos estos frentes y en otros, contribuyendo, no a otra cosa, finalmente, que es lo lamentable y lo más importante, a sacralizar este crecimiento de la pobreza estructural, que verdaderamente es una vergüenza para los argentinos. Sí, el Bloque Córdoba Federal siempre ha sido muy crítico con el gobierno, con las medidas del kirchnerismo, con ese centralismo, con la actitud que tiene con los subsidios, con la actitud que tiene hacia el campo, sector de la producción. Si opera este cambio de la mano de Massa, si vuelve Massa a reencontrarse con aquella figura que fue en algún momento, al menos desde los discursivos, en aquellos momentos de construcción de un nuevo modelo, ¿es posible que ustedes tengan otro perfil, otra relación con el gobierno nacional? Vuelvo a decir, Pablo, nosotros no nos hemos movido ni nos vamos a mover de la posición, porque la nuestra responda a una especie de dogmatismo esquemático o cosas parecidas, simplemente porque vamos a seguir defendiendo a todos los sectores. Y Massa, que incluso en su discurso de despedida de la Cámara, ha manifestado que va a venir a la misma y está dispuesto a que nos pongamos de acuerdo, 8 o 10 puntos, ha dicho él textualmente, textualmente, digamos, de políticas de Estado, bienvenido sea, estamos dispuestos a discutir, como siempre hemos estado dispuestos a hacerlo, y lo hacemos dentro de las comisiones y de nuestra participación en todos los ámbitos de la Cámara. Ahora, lo cierto y concreto es que lo que no admite más la realidad que vivimos es que se confunda un decorado con una realidad que puja permanentemente por imponerse después del fracaso de todas las maneras o las propuestas con las que se le ha querido abordar. Es decir, si Massa está dispuesto a sacarle, necesita dólares y está dispuesto a sacarle el pie de encima al sector agroexportador, del cual dependen los dólares, bienvenido sea. Ahora, parece realmente increíble que uno dependa de un sector, lo caracterice como incluso el principal aportante en esa materia, es decir, en el volumen de exportación y en los dólares que Argentina necesita, y por otro grado lo esté maltratando permanentemente. Es decir, hay algo que no cierra. Entonces, o Massa cierra su frente interno, en todo caso, junto al presidente, la vicepresidenta, y todos los espacios que pululan dentro del frente de todo con distintas miradas, o va a ser muy difícil, entonces, que esto no sea, como digo, un decorado en vez de ser una realidad contundente y de fondo. Bien. Diputado, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Al contrario, gracias a usted, un abrazo grande. Que tenga buenas tardes.